¡Y llegó la luna! ¿Qué hace? Que me lo ofreces una noche y que me lleves a bande Pasear en tu coche, que maniamos un rato Al cine o al teatro, dime qué haces Si solo como amigos andamos del brazo Y así Que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo, que quieras abrazarte Y él quiero acariciarme Dime qué haces si él es tu buen marido Y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robartelo Mira, yo no voy a devorar Y le no debes preocuparte Y yo no soy una loba Nada más presa menos un radijo ¡Ay, qué rico! Que me lo prestes una noche y que me lleves a bande A pasear en tu coche, que maniamos un rato Al cine o al teatro Dime qué haces Si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo, que quieras abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué haces si él es tu buen marido Y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carines Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robartelo Mira, yo no voy a devorar Y le no debes preocuparte ¡Ay, qué rico!